Te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto Yo no quiero que te vayas, ya que algo pasa que has cambiado últimamente Y ahora tu forma de mirar es diferente, te noto siempre ausente No te conozco ya, yo no quiero que te vayas Al menos dime si te di algún motivo, yo no recuerdo ni un momento haber pedido Quizás ya te cansaste de recibir amor Te amo tanto, tanto, que el pensamiento de perder te enloquece Porque tu cuerpo solo a mi me pertenece No me imagino que tú seas alguien más Te amo tanto, 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 solo te pido una noche más conmigo Y que te lleves mi recuerdo en ti metido Yo no quiero que te vayas, yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te vayas, pero no esperes que te ruegue de rodillas Ya te he pedido que te vayas, ya te he pedido que te quieres Vida mía, por más que estés sufriendo No me verás llorar Te amo tanto, 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 que el pensamiento de perder te enloquece Porque tu cuerpo solo a mi me pertenece No me imagino que tú seas alguien más Te amo tanto, 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 solo te pido una noche más conmigo Y que te lleves mi recuerdo en ti metido Y aunque lo dudes Jamás te olvidarás Te amo tanto, 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 tanto Yo no quiero que te vayas, sé que algo pasa Si has cambiado últimamente Te amo tanto, 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 tanto Hasta tu forma de mirar es diferente Te noto siempre ausente Te amo tanto, 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 tanto Porque te quiero, tengo miedo de perderte ¡Te gusta mucho! Te amo tanto, 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 tanto Te amo tanto, 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 그거 Tú eres la verdad Tanto De tener que perderte Te amo, oye, tanto, porque te amo Te amo, de 7 a 7, tanto, que yo te pido Te amo, una noche más conmigo Y que te lleves mi recuerdo en ti metido Solo te pido que no me olvides Y que te lleves mi recuerdo en ti metido Canto, 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 canto Ya tú sabes No te lleves mi recuerdo en ti metido